En el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación se ofrecen 7 carreras de grado y posgrado que te permitirán desarrollar la concepción, diseño y programación de sistemas computacionales. Nuestro departamento tiene actualmente 3 carreras de grado y 3 de posgrado. Tenemos la Licenciatura en Ciencias de la Computación, que es la carrera más antigua, fue una de las pioneras en computación en el país, y tenemos actualmente dos ingenierías. Una ingeniería en computación, que está orientada al hardware, y una ingeniería en sistemas de información, que está orientada a todo lo que es el proceso de ingeniería de software, muy común en el desarrollo de aplicaciones hoy en día. Además tenemos dos posgrados en Ciencias de la Computación, tenemos el Magister en Ciencias de la Computación y el Doctorado en Ciencias de la Computación, que fueron también de los primeros posgrados que hubo en la Argentina, donde ya tenemos un gran número de graduados, y año a año eso aumenta, ya que tenemos un instituto asociado al departamento, y año a año se nos suman varios becarios. Y tenemos un Magister en Computación Científica, que fue una carrera que se inició hace unos años, para gente de otra disciplina que tiene que abordar la temática de informática. Una de las cosas que nos sucede es que nuestros alumnos ya en cuarto o quinto año, ya empiezan a trabajar, se necesita el triple de profesionales en informática de los que actualmente la universidad provee, con lo cual salen y son incorporados a empresas, a instituciones, a organismos del Estado también, antes de graduarse. ¡Gracias!